Cachito 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 Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito Cachito Cachitico mío Pedazo de cielo que Dios me dio Ahí te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito Cachito Cachitico mío Pedazo de cielo que Dios me dio Cachito 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 mío Pedazo de cielo que Dios me dio Cachito Cachito Cachitico mío Pedazo de cielo que Dios me dio Cachito Cachito ¿Por qué no duermes Cachito? Voy a tener que ir al monte Cachito A buscar escobamaca Para darte un baño Para que duerma frequecito Y si no duermes Cachito Te voy a dar paupao A ver Cachito ¿Qué te pasa Cachito? Cachito Al fin duerme Cachito